Entonces vemos mi hermanito, mi hermanito, vemos que siempre tú estás siempre bonito, desde los zapaticos, pantalón, camisita, explícanos por qué tú siempre estás bonito. Ah, pero es que hay que un hombre pobre, viejo, sin cuarto, y sucio, mal vestido, se pone más viejo de la cuenta, el hombre tiene que estar limpio aunque no tenga un peso en los bolsillos. Pero el que te vea aquí piensa que eres un empresario porque tú siempre es para heavy como los popis. Es para eso, para eso es que yo me pongo así, para que creas. O sea, que si tú paras desbaratado y todo sucio, la mala suerte te llega. Más rápido, claro, porque tú te estás llamando a tu mala suerte tú mismo. Uno tiene que estar heavy. Uno tiene que estar heavy. Aunque esté desbaratado y explotado, debo mostrarle que tú estás heavy. Aunque esté desgranado como una funda de hielo. Coño, pero tú te doy una pinta. Yo quería grabar eso y que tú me expliques. Y el motor siempre es chulo y bello. Óntrale. Y tú eres un hombre de trabajo. Además es cargando gente que uno anda, no es cargando animales. Tienen que andar limpios. Y así tú inspiras confianza en el pasajero. Claro, tiene una tienda, sí. Pero los concheros han sido golpeados duros en esta pandemia. A nosotros es que más... Mi gente, mire, él es un amigo mío, un pana mío. Él es conchero. Se busca la vida conchando. Él ha trabajado desde su juventud en diferentes trabajos. Desde conductores en huevos de transporte. Capataz, en fin, entre otras cosas. Una excelente persona. Yo le hice esa entrevista de manera... Lo agarré, como se dice, Camanga. Y yo le dije, mi hermano, yo quiero hacerte una pregunta. Porque yo siempre me fijo que tú siempre para laqueado, como se dice. Tú siempre en pinta, bien vestido. Yo me fijo eso. Entonces, él dice una realidad. La gente humilde, pobre, no puede demostrar su pobreza. Porque se demuestra más pobre de la cuenta. Y también trae mala suerte. Y eso es una realidad. Él es conchero. Él me dice también que inspira más confianza en las personas. Cuando ven a una persona siempre de manera seria en el motoconcho. Y vestido como él anda, en camisita, con su camisa por dentro, correíto, un pantalón bien limpiecito. Y un zapatico siempre limpiecito. Entonces, la gente de humildad, pobre, que siempre quiere estar como arrastrado dentro de la pobreza y no vestir bien. Hay muchas cosas buenas, positivas, que se podría erquitar o no tener acceso. Porque cuando tú vas a buscar un trabajo de una manera presencial, mal vestido, eso ya inspira punto en ti, que no se acogen. Pero cuando tú vas bien vestido, esos son puntos a tu favor, porque ven que tú tienes presencia. Él es una persona que siempre está tempranito en la calle, buscándose el moro. Él es conchero. Me dice que la cosa está mal en el concho, le está yendo un poco mal por estos productos de la pandemia, la crisis económica que hay. Pero una persona que no se deja caer, una persona que siempre está impecablemente bien vestido y limpiecito, mi gente. De lo mío personal es él. Yo le digo el bacanísimo el conchero, el hombre del buen vestir. Le digo yo, ese fue el nombre, porque es de los míos, mi gente. José Alcantara Jochi, la página que siempre está llevándote los mejores contenidos. Lo que tú no sabes, nosotros te lo hacemos saber. José Alcantara Jochi, mi gente.